20 millas de calor Y el camino no tiene retorno Algo pasa entre tú y yo Suda gotas de licor y polvo Y ahora que te vuelvo a ver Ya no quiero amanecer tan solo Otra vez Porque ahora somos únicos Los únicos Y ahora que te vuelvo a ver Ya no quiero amanecer tan solo 20 millas de calor Y el camino que se hundió en el polvo Una ráfaga de amor Lentamente sacudió el entorno Y ahora que te vuelvo a ver Ya no quiero amanecer tan solo Ya no quiero amanecer tan solo Y otra vez Porque ahora somos únicos Los únicos Y ahora que te vuelvo a ver Ya no quiero amanecer tan solo Y ahora que te vuelvo a ver Ya no quiero amanecer tan solo Y ahora que te vuelvo a ver Porque ahora somos únicos, los únicos Y ahora que te vuelvo a ver, ya no quiero amanecer tan solo Y otra vez Porque ahora somos únicos, los únicos Y ahora que te vuelvo a ver, ya no quiero amanecer tan solo